Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Tu bacheta en Fukuoka Y un atardecer pintó de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y más Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Y mi bacheta en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con ishiba Con ishiba O'hayo goza y más Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas, besos me daba tu boca Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo, para bailar, se me alegra la nota Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Fukuoka Quiero soñar contigo, en el mar las gaviotas, con tu piel de abrigo Quiero cantar contigo, en el mar las gaviotas, con tu piel de abrigo Quiero cantar contigo, para bailar, se me alegra la nota en Fukuoka Quiero cantar contigo, en el mar las gaviotas, con tu piel de abrigo Quiero cantar contigo, en el mar las gaviotas, con tu piel de abrigo